El nuevo Marvel de Luz 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 Este título Marca una diferencia Entre los deluxe anteriores Y el actual Porque a partir de este título Marvel México va a empezar a publicar Ya series especiales Dentro del formato Hardcover Esta es la primera Marvel Mythos Y la siguiente que va a ser publicada el 24 de octubre Con el título de Wolverine Old Man Logan El Elseworld que ya publicaron aquí Pero lo van a volver a publicar En un trade Entonces Ya dejamos atrás Las primeras apariciones de ciertos héroes Como fue Iron Man Como fue Spider-Man Y como fue Avengers Desde ahora en adelante Van a ser series especiales Y va a ser lo que va a publicar México A partir de ahora Ahora bien ¿De qué trata El formato O este título De Marvel Adventures Mythos? Hay muchas Ideas erróneas O opiniones Que no van De acuerdo A lo que trae El Se podría decir Que El formato Esta historia O son seis historias Bajo El escritor Paul Jenkins Y el famoso Y fabuloso Artista Paolo Rivera Recopilan las seis historias De El Hombre Araña Los X-Men Wolverine Los Cuatro Fantásticos Perdón Ghost Rider Hulk Y los Cuatro Fantásticos Junto con el Capitán América Son Las primeras apariciones De estos personajes Pero con un toque Muy distinto ¿Ok? Por ahí decían Que traía Como que un origen Diferente Al que fue El original De cada héroe Pero no es así Ahora Antes que nada Yo les recomiendo Que se lean Las primeras apariciones De estos héroes Que fueron publicados Aquí en México Por la serie De Marvel Clásicos Porque Vale la pena mucho Que los lean Y después Se lean El formato De Marvel Mythos Ahorita voy a explicar Por qué Pero bueno Si pueden leer El Ghost Rider Número uno La primera aparición Del Ghost Rider Se pueden leer El de X-Men La primera aparición De los X-Men Contra Magneto También el de Incredible Hulk Número uno Los Cuatro Fantásticos Número uno Y el Amazing Fantasy Número uno Que son los títulos Principales que publicaron Dentro de estas historias También está La historia Del Capitán América Sin embargo Esa no fue publicada En esta serie Ese título El del Capitán América Número uno Fue publicado En el Omnibus Del Capitán América Que salió ya Hace bastante tiempo Ahí lo pueden encontrar Y Léanselo ¿Por qué? Porque vale la pena Mucho leerse Estos títulos Y después Leerse El Marvel Mythos Porque les va a dar Una perspectiva Muy diferente Del primer cómic Al que te presentan En esta historia ¿Ok? Y bueno Vamos a abrirlo Y vamos a ver Cómo está el formato Al abrirlo Nosotros encontramos Las clásicas Hojas blancas Que le dan una presentación Más elegante Al formato También después de eso Pasamos a Una especie de Introducción O glosario Que bueno De glosario No tiene nada Sin embargo Es una cosa decorativa Con el título De Mythos Y El eslogan Del Capitán América Bajo el Bueno La famosa Seña que hizo El Tío Sam En Estados Unidos Después de eso Tenemos Esta presentación Bastante Buena Del artista Paolo Rivera Con el título De Mythos El escritor El artista La tipografía Los editores asistentes El editor asociado Editores Etcétera Vaya Es información Irrelevante Pero La introducción O este arte Vale mucho la pena Apreciarlo Y ya nos vamos Directamente Al primer título Que es El Amazing Spider-Man Con esta portada Muy bonita Que aquí la tienen ustedes Se las voy a enseñar Que es esta Y empezamos Al cómic Ahora bien Vamos a ver Y analizar El arte De Paolo Rivera Que es un arte Muy realista Y que le da un aspecto Muy diferente Al cómic Aquí ustedes Principalmente O la principal característica De estas historias Es que le da una profundidad Muchísimo más grande A los personajes Hacen unos escenarios Más completos Más detallados Y muchísimo más Dinámicos La historia O el tronco De la historia Es el mismo Sin embargo Hay variaciones Que ocupa el escritor Básicamente De la mejor forma Este Marvel Mythos Porque así Ya saben la historia Y nada más Se dedican a disfrutar De los nuevos detalles Que agrega Paul Jenkins Y Paolo Rivera Una de las principales Una de las principales Características De De Perdón Del Marvel Deluxe Es el papel Que el papel Realmente Hace más disfrutable La historia Es una hoja Muchísimo más cuidada Que realmente Vale mucho la pena El costo que te dan Para obtenerlo Y que lo puedes disfrutar Mejor Se aprecia muchísimo Más los colores Los colores son más Completos Más coloridos Vaya Y eso sí Realmente Me gustó mucho La forma en la que Introducieron Aspectos que En el cómico original Habían pasado Desapercibidos Como es Esto La famosa frase Que el tío Ben Jamás le dijo a Peter Esa frase Que es Si tienes poder Tienes una responsabilidad El tío Ben Jamás se lo dice De hecho ustedes Pueden leerse ahora mismo Este título De Amazing Fantasy Y el que dice la frase Es Stan Lee Al final del título El tío Ben De hecho Jamás aparece O dice muchas frases Entonces Jamás se lo dice Lo que pasó Es que Después de la película Se estableció Que el tío Ben Le dijo esas palabras Antes de que le dispararan A Peter Parker Sin embargo Eso jamás se hizo así Y algo que Se puede apreciar A primera vista Es que aquí Paul Jenkins Tomó extractos De no nada más En el hombre araña Sino de todos los títulos anteriores De películas Que ya fueron Pues hechas Como por ejemplo Aquí si hace que el tío Ben Le diga esa famosa frase Cosa que jamás ocurrió Pero que si pasó en la película Y como les digo Me gusta mucho La forma en la que narra La historia Paul Jenkins Tiene una narración Muy buena Unas secuencias Y cuando debe de ser Una escena dinámica Te la presenta Y te la plasma Completamente bien Que hace que realmente Parece que estás viendo Una película Y que no estás viendo Un cómic Y eso pues realmente Realmente Está increíble Después de esto Pues la historia Es lo mismo Cosas muy detalladas Y mejores Y eso si No se andan con rodeos Acaban la historia Muy fácil Y de una manera correcta Que es Que ustedes ya conocen El resto de la historia Y ahí acaba Así es como deben plantear La historia Y así es como lo hicieron aquí El arte No deja nada Que desear Y así De la nada Nos pasamos A los X-Men Que yo creo Que es una de las historias De las seis Que más me gustó La forma en la que Te presentan aquí A magneto Es un magneto Completamente distinto Al que vimos en el cómic Posiblemente Por la fecha En la que se publicó Ese cómic Pero aquí presentan Un magneto asesino Las ilustraciones Son muy explícitas Y Realmente Esa forma de hablar De magneto Es una forma Que realmente da miedo O sea Es un magneto Que realmente sientes Que los X-Men Están en peligro Cuando se enfrentan Contra él Cosa que realmente En el cómic Original jamás pasa Porque ya sabes Que es un Pues El héroe principal Contra el villano Que realmente no puede ganar Y siendo el número uno Pues vaya Queda Muy mal Sin embargo Este cómic Al ser el número uno Y como te presentan A magneto Realmente sientes Que los X-Men Van a Pueden morir O sea que Tienen un peligro Latente Entre las manos Y que pues Que realmente Se las van a ver Pues Negras Peleando contra este Super villano Que aquí si se ve Que hace daño Y que es realmente Un asesino Por como te lo plantean Al inicio de la historia También me gusta También me gusta Como dibujaron En este título En especial El cuarto del peligro Los diálogos Que hacen entre Charles Y este Eric Son Super Detallados Le dan una profundidad Como les digo Tremenda a los personajes Tal vez a Javier No tanto Porque es algo que yo noté Pero si a magneto Y cuando tienes Un buen villano Pues yo creo que tienes Una buena historia Así lo mismo pasa Con los siguientes títulos Como es Ghost Rider Que tiene muchas cosas El de X-Men No tanto No tiene cosas de películas Sin embargo El de Ghost Rider Y el de los cuatro fantásticos Yo creo que son En el que más se notan Que agarraron partes De la película Para narrar su historia El de Ghost Rider Yo les recomiendo mucho Que la lean Con una canción en especial Y esta canción Se llama Ghost Rider De Willie Nelson Escuchenla Mientras leen Esta parte de Ghost Rider Porque les va a dar Un ambiente muy bueno Y de hecho Es una canción Que aquí mismo Ocupan en la historia Sin embargo Sabemos que no la podemos Escuchar Por eso vale la pena Que la escuchen Mientras leen este título Después nos vamos Directamente a El de Fantastic Four Que ese si Les digo Esta muy apegado A la película De hecho hay varias escenas Que ustedes pueden Ver prácticamente La película Y decir Pues esto Esto es la película Y combinado con el arte Como les digo Se va Increíblemente bien Y se va Muy ligera La historia Esto me lo leí En menos de Dos horas Y eso que es un Trade algo extenso Y también El Capitán América Que a diferencia Del primer número Que se publicó En Bueno Durante la segunda guerra mundial O después de la segunda guerra mundial Este si tiene Muchísimos más aspectos Más detallados Y más tomados De la película Por lo mismo De que el número uno No tenía tanta información Como lo tiene La película Y nada Lo mismo pasa Con Incredible Hulk Ese si ya no tiene Tanto de la película Está más apegado Al cómic Pero Les digo Que Algo que realmente Caracteriza Característica Caracteriza A este título Son esos escenarios Increíbles Que toma este Pablo Rivera Para narrar la historia Y los escenarios En los que mete A los personajes Son algo que vale la pena Mucho disfrutar Y bueno Con eso terminamos El análisis De este trade Marvel Deluxe Con la serie de Mythos Terminamos con estas portadas Que nos meten aquí Marvel México Que son seis portadas Respectivamente Con el personaje De cada historia Y terminamos Con esta Se podría decir que Despedida del editorial La hoja blanca De presentación Y cerramos El Trade Entonces Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Este video No olviden darle like Comentar Y suscribirse al canal Si les gusto este video También esperen ya El review Del Marvel No perdón Del DC Comics Absolute Edition Con el titulo de Black Knight No lo he subido Porque no lo he leido No lo he terminado De leer mas bien Esta un poco extenso Y por lo mismo De que no me lo llevo A ningún lado Osea lo leo en mi casa No puedo leerlo Y sentarme a leer Bastante tiempo Y terminarlo De un jalón Entonces Espérenlo Ya esta pronto Ya casi lo acabo Todavía me falta Mas o menos Un cuarto de libro Y nada Nos vemos en el siguiente video Del canal De nuestro mundo geek Hasta luego Hasta luego